En esta sesión vamos a trabajar algo que es muy importante en cualquier proyecto de investigación, que tiene que ver con los objetivos y los niveles de investigación. Como vimos en una sesión anterior, la pregunta de investigación finalmente me delimita el tema. Y eso permite que luego podamos pensar en cuál es el objetivo general de la investigación. Y el objetivo general de la investigación nos permite también identificar el nivel, el grado de profundidad y el tipo de investigación en el que vamos a trabajar. En esta sesión vamos a mirar esos aspectos de manera didáctica con diferentes gráficos que nos permiten identificar esto para que nuestros proyectos puedan quedar claramente delimitados. Vamos a mirar entonces cómo podemos identificar el objetivo principal de la investigación y cómo podemos identificar a partir del mismo los niveles de la investigación. Entonces vamos a mirar poco a poco este aspecto. Retomemos un poco lo que hemos trabajado en sesiones anteriores y es qué es lo que nos permite llegar a la pregunta de la investigación, es delimitar el tema. Yo primero describo una situación, es decir, según lo que yo quiera hacer, describo una situación, tengo ciertas preguntas y eso es lo que me lleva a identificar mi pregunta de investigación que vimos en la sesión anterior, que tiene cinco elementos o cuatro como mínimo que debemos tener en cuenta. Cuando yo ya tengo mi tema y lo he ido poco a poco como pensando, delimitando, finalmente llego a la pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación directamente se relaciona con el objetivo general. Entonces es muy importante, si yo ya tengo la pregunta de investigación delimitada, qué es lo que quiero hacer, eso me permite ya llegar a un aspecto clave y es a formular el objetivo general de la investigación. ¿Cómo puedo yo llegar a formular el objetivo general de la investigación? Pues ya tengo la pregunta, en este ejemplo lo retomamos de una de las sesiones anteriores. La pregunta dice aquí, es qué se quiere saber, qué diferencias existen. Como ven aquí en el gráfico, dice, bueno, entonces si lo que quiero saber es las diferencias que existen, eso me lleva inmediatamente a que mi objetivo general es comparar. Si yo hago otro tipo de pregunta, me lleva inmediatamente a cuál es mi objetivo general. Bueno, ¿eso qué implica? Que si yo ya determino mi objetivo general, me lleva a unos niveles de investigación. Yo puedo tener un nivel perceptual, y es el que dice, el investigador estudia el evento en lo evidente. Normalmente ese nivel trabaja con investigaciones de tipo descriptivo o exploratorio. Puedo llegar a un nivel que tiene que ver con el nivel comprensivo. El investigador estudia lo no evidente en el evento. Es decir, ya empieza a hacer una investigación más de tipo analítico, identificar aspectos que, como lo mismo lo dice ahí, no están evidentes. Viene un nivel comprensivo, y el investigador estudia las relaciones con otros eventos. Normalmente ahí está la investigación comparativa, que es, por ejemplo, lo que estábamos mirando de la pregunta, cuál es la comparación que existe entre hombres y mujeres. Y llega a un nivel integrativo, que es el investigador transforma el evento. Es decir, es una investigación que ya tiene acción. Normalmente ahí está la investigación, acción participativa. Está la investigación que tiene que ver con implementación de ciertos aspectos. Es decir, la pregunta me lleva a un tipo de objetivo general. Y ese objetivo general normalmente se tiene que ubicar en un nivel perceptual, en un nivel comprensivo, en un nivel comprensivo, o un nivel integrativo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente, en los objetivos generales, estos son como los diferentes categorías que podríamos tener. Va de menor a mayor. Es decir, está explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar o evaluar. Uno diría, las investigaciones más sencillas normalmente están a nivel de explorar y escribir. Después vienen investigaciones que tienen que ver con el analizar, comparar y explicar, que sería el segundo nivel. Vienen las investigaciones que tienen que ver con proponer o modificar, que estarían en el tercer nivel. Y ya en el cuarto nivel estarían las investigaciones que tienen que ver con confirmar y evaluar. Vamos a ver esto en este gráfico que nos lo permite integrar lo que estamos hablando. Los niveles, los objetivos y los niveles de objetivos. Entonces podemos ver que en una investigación de nivel perceptual, normalmente el objetivo general está en una de estas dos categorías, en explorar o describir. En una investigación de nivel aprensivo, estarían el analizar y el comparar. En una investigación de tipo comprensivo, puede tener alguno de estos tres objetivos generales según el alcance que yo quiera llegar, explicar, predecir, proponer. Y finalmente, en un nivel integrativo, yo podría estar en modificar, confirmar o evaluar. Es decir, el tipo de objetivo general inmediatamente me relaciona con el nivel de investigación. O al contrario, el nivel de investigación al que yo quiero llevar, me lleva inmediatamente a un objetivo general. Esto lo vemos aquí en este ciclo holístico. Es decir, una investigación siempre arranca en un lugar que dejó otra investigación. Haya sido hecha por el mismo investigador o grupo de investigación, o haya sido tomada en cuenta a partir de la revisión de la literatura, que se encontraron investigaciones semejantes en otros contextos o en otras épocas. Eso me lleva a elaborar una pregunta donde se actualice el contexto y el tiempo y elaborar una investigación. Pero eso siempre implica que una investigación siempre tiene un carácter que arranca de otro. Por eso es un ciclo holístico. Si lo vemos en el gráfico, entonces hay una fase exploratoria, una fase descriptiva, una fase analítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria o evaluativa. Es decir, están los niveles de investigación, pero en general cualquier proyecto de investigación pasa por estas diferentes fases. Es decir, hay una cosa que son los niveles, que es el grado de profundidad al que llegará la investigación, y hay otro aspecto que son las fases. Es decir, toda investigación tiene las mismas fases. Normalmente en la fase exploratoria, como dice aquí, es delimitar el tema y la formación de la pregunta. Ustedes estarían en una parte ahí. Describir las situaciones, es decir, justificar, revisar la literatura. Es decir, lo que queremos que se entienda en esta sesión es que están los niveles de investigación que están relacionados con el objetivo general, pero que toda investigación tiene todo este proceso que tiene que ver con lo holístico que lo llamamos fácil. Pero bueno, retomemos aspectos para que ustedes puedan elaborar su pregunta de investigación. Entonces, ya vimos que hay unos niveles, que esos niveles van desde lo exploratorio hasta lo evaluativo, y eso me lleva a que si yo escojo uno de esos niveles o me identifico con un objetivo general, me lleva a unos métodos de investigación. Entonces, como vemos en este gráfico, hay unos métodos que son del nivel inferior, uno diría la exploración y la descripción, me lleva normalmente a una investigación que es de tipo hipotético-deductivo, normalmente ahí está la investigación documental. Si yo cojo análisis, comparación, explicación, me lleva a una investigación más bien del tipo analítico, entonces ahí hay diferentes aspectos, análisis de estructura. Si yo llego a una investigación que tiene que ver con el método crítico-dialéctrico, normalmente se ubica en estos niveles. Si yo quiero una investigación que está en el nivel de acción-participación, la investigación-acción-participativa normalmente están en los niveles finales, como aparece acá. Es decir, lo que queremos que ustedes tengan en cuenta es, el objetivo y el nivel de investigación me lleva a unos métodos de investigación, pero toda investigación lleva a las mismas fases que van desde lo exploratorio hasta lo evaluativo. Para esos proyectos, entonces, es importante tener estos aspectos en cuenta. Aquí en las diapositivas se pueden encontrar esos diferentes aspectos que ustedes tienen que tener entre los tipos, los niveles y las fases de investigación. Pero sí queremos terminar con algo que es clave para ustedes. Y es, bueno, cuando ustedes están presentando su anteproyecto, ustedes hacen la pregunta de investigación y ahí mismo les dicen, bueno, y hay que elaborar los objetivos. Y es principalmente el objetivo general, que es el que se relaciona con el nivel de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es decir, si yo decido que mi pregunta de investigación es identificar qué está pasando con las enfermedades de transmisión sexual en Colombia en un periodo, si es solo identificar, uno diría, estoy en una investigación que tiene que ver con lo exploratorio. Entonces, cada uno de los objetivos, explorar, describir, analizar, me lleva a un tipo de investigación. Investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación analítica, investigación comparativa, explicativa. Es decir, esos niveles de investigación me los determina el objetivo general. Y el objetivo general está determinado por la pregunta de investigación. Aquí está como la síntesis de todo esto que hemos ido hablando rápidamente. Entonces, uno diría, si yo tengo un nivel de investigación en el que quiero llegar a una profundidad muy perceptual, que implica el explorar y escribir, puedo utilizar alguno de estos verbos para mi objetivo general. Y es una investigación de tipo exploratorio o de tipo descriptivo. Entonces, uno diría, bueno, si es identificar, es una investigación del nivel perceptual, y es una investigación de tipo descriptivo. No, lo que yo quiero hacer es explicar. Entonces, mi objetivo general es inferir las relaciones que hay. Entonces, yo estoy en una investigación de nivel comprensivo, pero de tipo explicativo. O, nuevamente, se quieren proponer cosas, diseñar un nuevo modelo para trabajar algún aspecto. Entonces, uno diría, estoy en una investigación del nivel comprensivo, donde lo que quiero lograr, mi objetivo general es proponer, puedo utilizar cualquiera de estos objetivos para mi objetivo general, proponer, formular, diseñar, crear, proyectar, inventar, programar, construir. Pero mi tipo de investigación es una investigación proyectiva. Ahí viene un aspecto que es clave. Si yo ya identifiqué que mi objetivo general es proponer, porque estoy en un nivel comprensivo, y es de tipo proyectivo, yo ya tengo ese aspecto que es clave. Mis objetivos específicos, para lograr proponer, yo tengo que hacer los pasos anteriores. Ahí es donde se relaciona con las fases. Es decir, para yo lograr proponer, que es lo que quiero hacer en mi investigación, que es la respuesta a la pregunta de investigación, yo tengo que tener como mínimo un objetivo específico que me hable de explorar y de escribir. Tengo que tener como mínimo un objetivo específico que me hable de analizar, comparar o de ambos. Y tengo que tener un objetivo específico como mínimo de explicar o predecir. Es decir, mi objetivo general, si yo lo ubico en el proponer, me lleva a que los objetivos específicos sean los pasos previos. Es decir, que sean esos niveles previos. Porque yo no voy a poder llegar al nivel de proponer comprensivo si no he logrado con los objetivos específicos lograr el nivel de profundidad perceptual o aprensivo. Entonces, esta tabla es muy importante para cualquier proyecto y para sus anteproyectos porque nos permite finalmente llegar a lo que queremos. Es decir, tengo mi pregunta de investigación. En el ejemplo que estamos trabajando, uno iría a la pregunta que se quería era comparar. Ahí dicen que es el objetivo específico, era comparar tal situación. Entonces, si yo tengo esa pregunta de investigación, la respuesta se da con un objetivo que compara. Es decir, estoy en una investigación de tipo comparativa que llega a un nivel de profundidad aprensivo. Mis objetivos específicos tienen que aparecer en las diferentes etapas que uno quiere lograr en su investigación. Tiene que haber algunos objetivos específicos que me hablen del explorar, algunos objetivos específicos que me hablen del describir y algunos objetivos específicos que me hablen del analizar. Al cumplir los objetivos específicos de los niveles previos, eso realmente al final me permite comparar. Entonces, esta tabla es fundamental para que ustedes la tengan en cuenta en el curso, para que puedan elaborar su objetivo general, teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta de investigación y que ya cuando tengo el objetivo general, puedo determinar el tipo de investigación, ese tipo de investigación, puedo yo retomar lo que vimos anteriormente, que ese tipo de investigación me lleva a aspectos claves de la investigación, normalmente tradicionales, que es, bueno, va a utilizar qué método. Según el tipo de investigación, yo utilizo un método hipotético detectivo, un método de generalización inductiva, un método de análisis, un método hipotético, un método crítico, un método de investigación acción participativa. Es decir, ya identifico eso y me permite llegar a los métodos y me permite también llegar finalmente al tipo de investigación y elaborar los objetivos específicos. Por eso, todos esos aspectos están relacionados. Entonces, en esta unidad, lo que queremos es que ustedes puedan trabajar todos estos aspectos que me lleven finalmente a eso, a identificar mi objetivo general, los niveles, a partir de la pregunta de investigación, como estoy aquí sintetizando, es decir, la pregunta de investigación es la única manera en que yo puedo hacer los objetivos, específicamente el objetivo general. El objetivo general me indica si voy a llegar a un nivel perceptual, un nivel comprensivo, un nivel integrativo. Esa pregunta de investigación se responde nuevamente con un verbo que inicia. El verbo que inicia puede estar en una de estas categorías. Aquí es lo que estamos resumiendo. Todo proyecto de investigación lleva todo esto en estas fases, es decir, es parte horizontal de todo el proyecto, pero es parte también vertical del proyecto. Todo lo que tiene que ver con lo exploratorio, lo descriptivo, lo analítico. Eso se me relaciona con los métodos. Y finalmente, yo ya tengo el tipo de investigación que me lleva a realizar ciertos aspectos. Y con, como dice esta tabla, yo con esta tabla puedo trabajar la respuesta a la pregunta de investigación, que es el objetivo general. Ese objetivo general me lleva al nivel de profundidad y al tipo de investigación. Y finalmente, lo mismo me lleva a poder elaborar mis objetivos específicos, que es todo lo que queremos lograr en esta sección y en esta unidad del curso. Vimos anteriormente diferentes gráficos tomados de la misma autora, Octavo Barrera, que ha trabajado la metodología de investigación holística, que tiene diferentes libros que pueden encontrar ustedes en la red o que pueden encontrar en el sistema de bibliotecas. Pero aquí en estos gráficos hemos tratado de sintetizar como los aspectos principales que ella trabaja. Lo que queremos es que ustedes puedan retomar estos gráficos y a partir de los mismos y de las actividades que están en el curso, puedan elaborar su pregunta de investigación, relacionarla con el objetivo general, identificar el nivel de investigación, el tipo de investigación, y ya teniendo esos aspectos, poder elaborar sus objetivos específicos, que es lo que queremos finalmente que ustedes, para su anteproyecto de investigación, puedan determinar. Y ya teniendo toda esa ruta, pregunta, objetivo general, tipo de investigación, nivel de investigación, objetivos específicos, poder dar el paso siguiente, y es según ese nivel de investigación y el tipo de investigación, mirar para su proyecto, cuál de los métodos e instrumentos de investigación serían los más pertinentes para que ustedes puedan trabajar. Eso será en una sesión siguiente del curso.